¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y que lo único que quería era que me suturaran y volver a mi casa y recuperarme inmediatamente, cosa que bueno, es complicada porque la herida es importante, pero ya estamos planificando un show acá, así que creo que el 12 de marzo en la casona y lo voy a hacer, aunque sea con pantalones, pero te puedo asegurar que voy a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.